El sábado 22 de agosto, la Tierra agotó sus recursos anuales para el 2020. Es momento de que empecemos a tomarnos las cosas más en serio y no comamos cuento de las soluciones políticamente posibles que buscan solo beneficiar a unos pocos, sacrificando el futuro de muchos. El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra marcó el momento en el que la demanda de recursos naturales superó la capacidad que tiene el planeta para regenerar. Y aunque el Fondo Mundial de la Naturaleza asegura que las medidas que se implementaron para frenar la pandemia disminuyeron las actividades económicas y la explotación de recursos naturales, retrasando casi tres semanas el Día de la Sobrecapacidad, esto no fue suficiente. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con el tan conocido desarrollo sostenible? ¿No se supone que hay unos objetivos del desarrollo sostenible? ¿Cuál es la verdadera función de estos objetivos? El desarrollo sostenible permite crear progreso en la economía y en la sociedad, sin necesidad de abusar de los recursos naturales ni de los ecosistemas del planeta. Lindas palabras, ¿no? ¿Pero será que lo estamos cumpliendo? Porque por lo que veo, no. Un planeta impulsado por el desarrollo sostenible no agotaría sus recursos anuales, faltando casi cuatro meses para que se acabe el año. Pero pensándolo bien, el 2020 no cuenta. Entonces los recursos que hemos malgastado, es como si tampoco los hubiéramos usado. Bueno, 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 a lo que vinimos. Para implementar el desarrollo sostenible, la Organización de las Naciones Unidas implementó los objetivos del desarrollo sostenible. Son 17 objetivos que buscan solucionar problemáticas como el cambio climático, la innovación, la desigualdad económica, la pobreza mundial o el consumo sostenible. Y así fue como bajó el lema Transformar Nuestro Mundo La Agenda 2030 hacia el Desarrollo Sostenible 193 países aprobaron los acuerdos en la Cumbre de Nueva York el 25 de septiembre de 2015. Ciudades y Comunidades Sostenibles es un objetivo clave para el desarrollo sostenible, pues según las Naciones Unidas, el mundo está cada vez más urbanizado. Desde 2007, más de la mitad de la población del mundo está viviendo en grandes ciudades. Y se calcula que para el 2030 será el 60% de la población mundial la que habita en grandes ciudades. Y aunque las ciudades solo ocupan un 3% de la faz de la Tierra, estas representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía, al igual que el 75% de la producción de emisión de dióxido de carbono. ¿Qué acciones estamos tomando? Debemos tomar conciencia. Pero esperen, ¿cómo se supone que todos tomen conciencia si ni siquiera todos pueden tomar algo tan indispensable como lo es el agua potable? Según la ONU, una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso a agua potable. Pero bueno, miremos el lado bueno. Hace algunos años, solo el 70% de la población mundial tenía acceso a agua potable. Y ahorita, con el sexto objetivo, la brecha se ha disminuido un poquitico. Así como las sentimientos de tu crush por ti. Y ni hablar de las correctas instalaciones de saneamiento. Seis de cada diez personas en el mundo no tienen ni lo indispensable para lavarse la carita con agua y con jabón. Con agua y con jabón. ¡Se lava la carita! Se lava la carita con agua y con jabón. Pero esperen, ¿no se supone que para combatir el coronavirus es necesario lavarse las manos constantemente y tener condiciones de higiene muy buenas? De razón que las zonas rurales van a estar tan afectadas. Obvio, Bobis. Culpa de ellos que no tengan agua ni instalaciones de saneamiento. Y es precisamente por la pandemia que la ONU Habitat está trabajando con asociados para facilitar el acceso de agua a las poblaciones. Y la Organización Internacional de Migraciones está ajustando los servicios de higiene para evitar la propagación del virus. ¿Quién diría? Tuvo que llegar una pandemia para que ahí sí corrieran a llevarle agua e instalaciones de saneamiento a los más vulnerables. Y bueno, si nos vamos con lo no tan higiénico, el 80% de las aguas residuales producto de la actividad humana se vierten en los ríos y en los mares sin ningún tipo de tratamiento. Y el 70% de estas aguas son extraídas para el riego en los alimentos. Aunque el 13º objetivo de la agenda se base en buscar adaptación al cambio climático, a incorporar medidas relativas a este y mejorar la educación y la sensibilización respecto al tema, según la ONU, el 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década más calurosa que jamás se haya registrado. Los niveles de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero están por las nubes y el cambio climático es algo que nos está afectando a todos. Aunque la pandemia hizo que gran parte del mundo paralizara de golpe sus actividades económicas, reduciendo un 6% nuestras emisiones de CO2 y de contaminación, una investigación publicada por la revista científica Nature Climate Change asegura que este respiro que leímos a la Tierra no tendría ningún efecto en el largo plazo. Contaminamos de una manera tan desenfrenada que para el 2035 es probable que el hielo marino de las costas del Ártico desaparezca en épocas de verano. Mejor dicho, estamos con el agua hasta el cuello y no precisamente por el sexto objetivo de la agenda y para el colmo los líderes mundiales hacen lo que se les dé la gana pero ¿qué importan las futuras generaciones si lo bueno es taparnos en plata? ¿Quién más que el presidente Trump? El líder, el gran republicano que tendría la potestad de abrir una reserva natural en el Ártico para dedicarla a la explotación minera y de petróleos? Que sería Estados Unidos sin su petróleo God bless América y que viva el capitalismo Sí, aunque el panorama suena desalentador un pequeño aporte que hagamos por pequeño que sea marca la diferencia Tenemos una responsabilidad con la producción y el consumo responsable Según las Naciones Unidas cada año se desperdician cerca de 1.300 millones de toneladas de alimentos Independientemente de que ya están por cumplirse cinco años de la Agenda 2030 los avanzos han sido pocos pero sí han sido muy significativos Y sí, no es imposible negar que gracias al coronavirus el confinamiento le ha servido a la tierra para darse un respiro y tomarse unas merecidas vacaciones En Venecia los canales volvieron a ser cristalinos En el norte de Italia hubo una mejora drástica en la calidad del aire y en China el promedio de días sin contaminación atmosférica aumentó en un 21,5% Más allá de ver si se han perdido cinco años o de si los objetivos de desarrollo sostenible se cumplirán en 10 años Tenemos que ver todo lo bueno que hemos hecho por el planeta Y así como tú solías aportar cinco mil pesos para la vaca de la rumba la ONU ha aportado lo mismo para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible Lo último que se pierde es la esperanza Y así como tú le insistes a tu profesor en que te suba C29 insiste en implementar el desarrollo sostenible en tu estilo de vida No podemos resignarnos Debemos luchar todos como comunidad por un cambio Un cambio por el planeta Un cambio real Muchas gracias por ver este video No olvides compartir y darle like Y por último ¡Hasta luego!